Música Gracias. 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 A veces. Pero bueno, se hizo prohibiendo eso. Mendoza juega ahora, está jugando ahora. Sí, uno de los chicos. Teo más. No hay Semana Santa, no hay fecha. Gracias. 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 Muy bien. ¿Sabe qué va? Gracias por ver el video 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 Saliu Gracias por ver el video ¿Sabe? Gracias por ver el video 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 ¿Sabe? ¿Sabe? Gracias por ver el video 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 ¡Sabe? Gracias por ver el video 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 highlighted deberá me ok no i ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! Es parte del desorden. ¡Viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva! ¡Viva! Agarrá la pelota y andá adelante, por Dios. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Otra vez! ¡Para arriba! ¡Otra vez! ¡Ripo! ¡Otra vez! 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 ¡Otra ¡Suscríbete! 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 ¡Fed! ¡Más arriba! ¡Bloque, pare! ¡Bloque, pare! ¡Bloque, pare! ¡Bloque, pare! ¡Bloque, pare! El chico tiene 18 años, se levantó hoy domingo para que nosotros podamos jugar. Hay que agradecérselo. Se equivoca y se equivoca. ¿Cuánto te cree que tiene el árbitro? ¡Bloque, muchachinito, boludo! El flaco se vino hasta acá para que nosotros los putiemos. ¡Vergüenza nos tiene que dar, vos! ¡Bloque, muchachinito! ¡Bloque, muchachinito! ¡Bloque, muchachinito! ¡Bloque, más! ¡Bloque,ックioni, muerda! ¡Volvamos al far ś Rockefeller! ¡Suchís! ¡Bloque, muchachinito! Atrás, atrás del escrao Atrás del escrao, Imanol Imanol Atrás del escrao Atrás del escrao Marinas, 10 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 Gracias. 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 Nos movimos los mates recién. Gracias. 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 ¿Cuánto tiene que pararse? Cinco metros, el reglamento. ¡Vamos, vamos, hijo, vamos! ¡Jugá, Feli! ¡Feli! ¡Feli, jugá! ¡Jugá, Feli! ¡Jugá, Feli! ¡Jugá, Feli! ¡No, por qué, crao! ¡Feli! ¡Feli! ¡Fel! ¡Feli! ¡Feli! ¡Fel! ¡Feli! ¡Fel! ¡Feli! ¡Gracias! 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 ¡Esper Самomonas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Good menor! ¡YCD! ¡Vamos! 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 ¡Vamos viejitos! ¡Vamos! ¡Derecho! ¡Gracias! El portavichu dale Porque estadísticamente está que después de los 70 minutos Los chicos pierden mucha concentración Y eso es lo que llega a las acciones Eso es para cuidar a los chicos Por eso se dijo tiempo neto de 35 minutos Porque pierden la tensión, pierden, se cansan La mayoría de las lesiones graves ocurren después de ese tiempo Entonces imagínate lo importante que es Ya el lunes voy a hablar con los árbitros Que se lo recalquen a los juveniles Que son dos tiempos 35, pase lo que pase ¡Dale, Manol! ¡Dale, Manol! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Vamos, Fede! ¡Vamos! ¡Vamos, Fede! ¡Fede! ¡Fede! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Banco! ¡Bien! 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 Gracias por ver el video.